Ahí está. Tranquila, Marila, cuando quieras, vos podés hablar, no te apures. Cuando vos quieras, hablas. Bueno, les tengo que comunicar la mala noticia para mi familia de que encontramos a Gisela. Sí, están las sábanas, como les dije, el faltante. Está, la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en esto. Yo la quería encontrar viva, esa era mi ilusión. La encontré, pero la encontré muerta. Este desgraciado mató a mi hermana, ha desmembrado a mi familia. Así que yo quiero agradecer ante todo a todos por haberme ayudado. Me han acompañado en todo este proceso, a la policía, a la fiscal, que han hecho un buen trabajo, porque en este lugar no hubieran encontrado nada, mágicamente. Ayer puse en el Facebook, necesito ayuda divina para encontrarla. Recibí la ayuda divina, la encontré, pero la encontré muerta. Necesito, así como les pedí, que me protejan a mis papás, que son grandes. Ahora mis papás no están viendo televisión, no saben la noticia. Estamos yendo para comunicársela. Gracias por acompañarme, pero ahora necesito pedirles que por favor no me acompañen más, porque ya esto es un duelo y un proceso que tengo que pasar con mis papás. Porque no quiero que ellos se mueran. Gracias. Bueno, testimonio muy importante de Mariela, confirmando finalmente que fue encontrada asesinada Gisela.